Cales Alúmino, en la calle Villa, en Ponce, con 844-5266. Usted va a encontrar aquí puertas en cristales, puertas sólidas, screens, puertas y ventanas de seguridad, closet, despejos, cortinas y techo en aluminio, puertas de garaje, protectores contra huracanes. Cales Alúmino. En Cales Alúmino le deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Gracias!